Y seguimos en Magic, consiguiendo de las unidades que te enamoran. Te habla Yusbe Muñoz. Aquí tienes tu sueño hecho realidad. Ram 2500 Larami, año 2015. Solamente 74 mil millas, completamente certificada por Magic Auto. Observe este corto video. Mira su bumper frontal, su grill cromado, sus focos de niebla. Mira los focos, no están blancuzcos, no están desmerecidos. Observa el bonete. Mira su estribo goma a goma. Aro 20, Rambo, Sunroof. Luces de camión en su capota. Ya entró al área de servicio de Magic. Aceite, filtro, todos sus químicos al día. La unidad está lista para que la disfrutes o empieces a producir dinero alrededor de toda la isla. Mira la chapaleta, sus gomones Firestone. Mira la suspensión. Observa por debajo. Mira el Rambox o caja de herramienta. En nítidas condiciones. Observa el lateral, las varetas. Cummins turbodiesel, las luces de camión. En la capota. Mira las pieles. Alfombras WeatherTech. Mira las pieles ventiladas. Sus tres llaves. La butaca del pasajero. El Dash. Radio Tosh. Cámara de reversa. Jacob Brake. Frenadas para el carretón. El 4x4. Llava inteligente. Mira el guía en piel nítido. Como te dije. Sus tres llaves. Seguimos por acá rapidito. Los retrovisores. Retractables. Funcionando. Vamos por acá. Recuerda 2015, 90, 21. 2015. Y mira las condiciones impactantes. Mira el área de pasajeros. Las pieles, el espacio de piernas y el plafón. Seguimos. Spray Liner. Nítido. Con puerta. Nítida. Bumper. Sensores de reversa. Pega. Y mírala por debajo. Te recuerdo. En Magic. Contamos con financiamiento a través de todos los bancos. Cooperativas locales y federales. No tienes pronto. Eres bienvenido. Tienes trading con sin deuda. También. Lo más importante. No te conformes con calidad inferior. Cuando Magic. Tiene estas super unidades. Certificadas. Esperando por ti. Aquí está. 6.7 litros. Humming. Turbo Diesel. Todos sus mantenimientos al día. Lista. Para que empieces a correr. Toda la isla. Te recuerdo. La calidad se ve y se encuentra en Magic Autocorp. Y recuerda. Solo en Magic.